En todo caso sería hazme promoción wey, que sería promocionar tu canal En este caso puedes decir suscríbanse al canal de Ricardo o así no Pero pues actualmente yo no hago promoción wey, no mames ¿Qué pedo? Empieza la grabación, siempre se me olvida grabar wey, verga M4, Scar, ok, un machetillo gamer Gracias por ese, por ese chesco Sonic, ya saben que me pueden mandar sus chescos banda Son todos bienvenidos wey y me ayudan a mi wey No es Badabum, es Vergabum, Vergabum, ¿por qué wey? ¿porque son la verga? No mames, mejor les digo Badabum todavía, a ver aquí está wey Mejor Cacabum wey o Mierdabum, pero Vergabum wey no Vergabum no se lo merecen Subieron especial 14 de febrero, pero ese video fue grabado hace una semana Neta Pues los estafaron, les vieron la cara de pe Ay no, 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 no Y verga Lo voy a rectear wey con la escopeta No, 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 no Ok, está muerto este compa Nomás que no le han dicho, a huevo Ah, machete nivel 3 Silenciador, chaleco, mira por 2 Voy a llevar la famas wey, me está gustando más la famas que la M4, sinceramente Sinceramente, sinceramente A ver gato, se pueden dejar de pelear en mi regazo, por favor Si se escuchan los pinches maullidos locos Y mi otro gato wey, el de Free Fire, no lo tengo wey Creo que me lo desequipé por error Badabum es el orgullo de Tijuana A huevo, no mames De Tijuana wey, ¿qué otros youtubers son de ahí de Tijuana? Ahora ya me puedes hacer spam, dice Ricardo ¿Spam de qué wey? O sea, no sé a qué te refieres con hacer spam wey Creo que estás usando mal el término, compa Spam wey, se le denomina spam A la publicidad basura, ¿no? A la publicidad basura que te hacen wey No mames Pero el decir, ¿me puedes hacer spam? Es como decir, ¿me puedes dar basura? No sé, algo así wey Cámbiale el nombre al gato y ponle manchas, dice Al manchas, ah sí, sí, sí Me voy a gastar 300 diamantes No mames, no tengo ni en qué caerme muerto No, 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 qué asco, me dan asco Son unos estafadores los del Free Fire, eh Sería promoción, exactamente Como bien dijo César wey En todo caso Sería hazme promoción wey Que sería promocionar tu canal En este caso pues decir Suscríbanse al canal de Ricardo o así, ¿no? Pero pues actualmente Yo no hago promoción wey, no mames ¿Qué pedo? Ok Ok, bro Estos se le llaman campers A estos se le llaman campers wey Y no mamadas wey Estos sí son campers wey Estos sí son campers Para que vean, ¿ok? Eso es a lo que se llama ser camper wey Y jugar asquerosamente Así de fácil Se fue a cagar Andaba cagando Yo creo el bato wey Chinga tu madre Es neta esa mamada wey Ah, vale verga Este juego al chile wey Ya no voy a jugar nunca 29 puntos Solo verga wey Por hacerme dos kills Vale la pena wey Jugar en solo ¿Cuántas horas ya le has dedicado Más o menos a hacer esa madre wey? Ir a un chingo de regalos A la verga Una mundancia No mames Es una mundancia Banda No mames No dejaron nada Los muertos de hambre wey ¿Vieron ese pedo? Ya ¿Cuál es el truco De agacharse y levantarse? Este Pues es un truco wey Te agachas Apuntas Y te levantas Y todos los tiros van a ir directamente a la cabeza wey Si tienes creo que la mira por defecto Este Porque ya ves que cuando la apuntas a alguien wey Con esa mira Automáticamente la apunta como en el pecho Entonces con Con ese truco Automáticamente la va a apuntar en la cabeza wey Cuando te levantes Ya les dije que yo soy gold digger Denme mi pala de oro Ah bueno ya te iba a enviar mil diamantes Ese wey Recan recuerdas cuando me cantaste la infiel de La de infiel de hot Spanish Oh no Si si me acuerdo Todavía casi todas son infiel Encontraré una que sea fiel Bueno ya tengo razones de escuchar esa rola Ay no Si quieres mil cocas esperate unos 10 días Mil cocas No manche yo Yo en En 10 días junté nada más Como lo de 300 cocas Y eso que hago stream Si me dan más Más monedas Me dan como el doble de monedas Que un mortal Que pedo jesús Vas a jugar con seguidores simon wey ahorita Si le haría daño wey Ay perga wey Que pedo con su vida cabrón No mames Me van a dar puntos ya Ya voy a subir a platino 3 gente Y subimos de rango a platino 3 Banda let's get it Ay me sube el culo No estoy jugando No estoy jugando A ver No mames Uno menos wey No mames Lo tienes Lo tienes Lo tienes No te pongas nervioso Por favor Dale wey No mames Si se la va a rifar wey Yeah yeah Compa No mames Hijo de la verga No mames wey No mames wey Se la acabo de rifar a este compas Solo contra escuadra la verga wey No es de Maluma Ah no No es de Maluma Es de Ozuna Es de J Balvin Es de mi cantante favorito Ozuna De quien es mía Tampoco de Ozuna Tampoco de Ozuna Y de J Balvin Tampoco O es de ese O J Balvin Es de Drake Ay no Peor la cura Que la enfermedad Es de Bad Bunny Inculto A huevo No mames Me hice 10 kills Wey Nunca había hecho tantas kills En una partida Que locura Esto es insano Soy el mejor No No No